Nos estamos preparando para los festejos, tenemos toda la semana. Nuestro festejo mañana cumplimos 12 años, así que estamos toda la semana con descuentos en todo lo que es la línea capilar completa, shampoo, acondicionadores, baños de crema, cremas para peinar, tinturas. Tenemos descuentos, los socios cuentan con un 20% de descuento y los no socios con un 10% de descuento, más la posibilidad de pagar con billetera, todos los días. Se amplía el descuento, se hace muy grande. Se amplía el descuento si pueden abonar con billetera. Pueden aprovechar, no sé, por ejemplo, se amigan con el medio ambiente y aprovechan, por ejemplo, la promo de Sedal, que viene con la botella reutilizable. Hay una promo igual de DAP con una botella reutilizable. Así que pueden hacerse de provistas y aprovechar la semanita. Bien, una de las líneas que está en boga hoy tiene que ver con Mary del Bosque, que es un producto que viene en pequeñas porciones, podemos decir, pequeña medida, o también en repuesto grande. Sí, tienen la opción de los H, que vienen en un montón de variedades, y, bueno, los pack doy, estos acá, y después tenemos este, que es un producto nuevo, que habíamos traído, que es de Otto Will, que es un shampoo alizante, para todas aquellas que por ahí se hacen alizados, pueden reforzarlo con esto, se aplica muy fácil, le pones el shampoo y haces un poco de planchita y ayudás al alizado que se mantenga más tiempo. Y después todas las líneas de baños de crema y productos para embellecer, el antiamarillo, para aquellas que nos gusta hacernos reflejos. También ayuda. Poniendo amarillitos, entonces con eso le damos un toque para sacar ese reflejito amarillo que aparece. También vemos que lo que está en promo tiene que ver con tinturas. Tiene que ver con tinturas. ¿Qué características tienen estos productos de tintura? Bueno, en tinturas tenemos la línea de Silky, Colestone, Bifferdil, y después tenemos los Shampoo Color, en la línea de Soft Color y de Polychrome. Tenemos la mayoría de los colores, por lo general el pack te viene con el pomito de la tintura, más el oxidante, los guantes, y seguramente trae algún bañado de crema, algún aceite, y si no, bueno, pueden optar por el pomito solo, así, por ejemplo, esta línea, que es de Silky. Así que es cuestión de venir y buscar el color que quieran. Así que las ofertas son muchas, también veíamos los productos de Tío Nacho, de Capilatis, que son muy buenos para el cabello. Sí, se venden mucho para Capilatis, más que nada para la caída del cabello, Tío Nacho también, la parte de engrosador, la parte del Tío Nacho de manzanilla, que es aclarante, lo buscan mucho, así que sí, pueden aprovechar las ofertas. Bueno, y todos los que vengan en el día del aniversario de la farmacia, van a ser agasajados. Sí, a partir de mañana, que es el día que cumplimos los años, tenemos una torta, así que vamos a compartir una torta con todos los clientes que nos vengan a visitar mañana, y tenemos una sorpresa especial para el cliente número 12, que es los años que cumplimos. Bien, así que están todos invitados y a aprovechar las promociones. Que pasen, que pasen mañana saludarnos, y bueno, los esperamos a todos con la semanita de festejos.